Especialmente para una voz de la gente No permanecer y transcorrir No es perdurar, no es existir Ni honrar la vida Hay tantas mañanas de no ser Tanta conciencia sin saber adormecida Merecer la vida no es callar ni consentir Tantas injusticias repetidas Es una virtud, es dignidad Y es la actitud de identidad Más definida Eso de durar y transcurrir No nos da derecho a presumir Porque no es lo mismo que vivir No permanecer y transcurrir No siempre quiere sugerir honrar la vida Hay tanta pequeña vanidad Que darle a la verdad Y arreglar la propia libertad Y arreglar la bienvenida Eso de durar y transcurrir No nos da derecho a presumir Porque no es lo mismo que vivir Y arreglar la bienvenida Y arreglar la bienvenida Y arreglar la bienvenida Y arreglar la bienvenida Y yo también deseo